Bueno, escuchemos un segundo por favor, muchas gracias Vamos por partes, porque hay que desmontar cada mentira que usted está diciendo Igual ya nos tiene acostumbrados, porque como el señor es más de lo mismo, ¿cierto? Primeramente, mi ex mujer si está recluida en un hospital mental, en una casa de reposos Pero me llama mucho la atención que una persona como él, que se ufana Por proteger y defender a las mujeres y a las familias, incluyendo a los niños Haya expuesto a mi hija ante todo un país No lo entiendo Desafortunadamente, y lo voy a reconocer Desafortunadamente, mi ex mujer si tuvo una crisis nerviosa Pero ella decidió por voluntad propia, por su tenacidad Entrar a tratamiento Ella no está en ningún lugar atrapada, ni encerrada Como podría hacerse pensar o hacerles creer el ex senador Mejía Ella puede salir por propia voluntad Ahora, gracias a su cobarde ataque Mi hija va a ser identificada con un hecho Donde se convertirá en la hija de una mujer desequilibrada Una mujer que también tiene derechos Una mujer que también merece el respeto de tener un tratamiento psiquiátrico En total privacidad Y escúchenle una cosa Perdón Perdón Yo lo reto a usted Ex senador A que si me va a ganar Gáneme Que me gane Pero con ideas políticas Con argumentos Para conseguir un país mejor No atacando a mi hija Que no tiene nada que ver con esto Ni a mi hija Ni a una mujer que está luchando con un problema Con la valentía de la que usted carece Ex senador Mejía Bien, mi amor Muy bien ¿Viste? Eme Y así es mucho Una pelquería Lilina ¿Qué te pasa?